Tormenta 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 ¿Qué te pasa ya? ¿Qué serán de mí? Solo quedaré Al marcharte ya ¿Por qué, dime por qué me haces esto? No hay razón de terminar, amor Jamás imaginé que lo dirías La noche que, noche patán Fue aquella noche de tormenta La que destrozó nuestro amor Tantos años juntos que vivimos Se terminan hoy con este adiós No, no, por favor No, no, por favor Víctor Sánchez En la ciudad italiana del Jusco ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uepa, uepa! ¡Uh! 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 ¿Por qué, dime por qué me haces esto? No hay razón de terminar, amor Jamás imaginé Jamás imaginé que lo dirías La noche que, noche patán Fue aquella noche de tormenta La que destrozó nuestro amor Por favor Tantos años juntos que vivimos Se terminan hoy con este adiós No, no, por favor No, no, por favor Tantos años juntos que vivimos Y se terminan hoy con este adiós ¡Que pena! ¡Que pena! ¡Que pena! Fue aquella noche de tormenta La que destrozó nuestro amor Tantos años juntos que vivimos Se terminan hoy con este adiós No, no, por favor No, no, por favor No, no, por favor